Música Comenzamos nuestra lucha semifinal, estamos en las presentaciones, ahí vamos a Big Judas y Fiscal de Hierro, en un triangular de la muerte, los perdedores se despojan o de su máscara o de su caballero, vamos a escuchar en unos momentos como va a ser la dinámica de esta contienda, viene en Cuerno de Chivo y Black Potro también para hacerse presentes en esta contienda, pero bueno aquí estamos teniendo ya a dos de los seis contendientes que van a estar en esta gran lucha triangular de la muerte, ahí vemos a Engendro Negro que es un ídolo de la Arena Monarca, recibiéndolo a su gente, vitoreándolo, Justin Big Judas y el Fiscal de Hierro que salió haciéndole un homenaje al señor Andrés Palomeque, mejor conocido como Abismo Negro y Winner. Ahora si parece que ya vienen Cuerno de Chivo y Black Potro, en esta función denominada The War, la garra, ahí vemos a Black Potro ingresando al cuadrilátero y a Cuerno de Chivo que viene también ahí caminando por la pasarela de las Estrellas, Engendro Negro saludando a su pareja de esta tarde, León Oriental, vamos a tener una contienda que va a echar chispas. El referir va a ser... La temática es los primeros eliminados, salvan su máscara o su cabellera, triangular de la muerte, los primeros eliminados, más bien, los primeros en eliminar debe de ser, conservan máscaras o cabellera, porque hay una cabellera en juego también. Ahí vemos a León Oriental, vemos a Cuerno de Chivo, vemos a Black Potro, un bonito equipo, bonita máscara de Black Potro de la ciudad de Toluca y Cuerno de Chivo. León Oriental y Engendro, que también hace una buena pareja, muy poderosa se ve esta de Engendro Negro y León Oriental. Vamos a ver qué es lo que nos tienen preparadas esta tarde, pues estas tres parejas en cuanto el referir indique, vamos a dar inicio a la batalla. Tenemos a Cuerno de Chivo, tenemos a Black Judas, y ahí cada pareja toma una esquina. Un saludo de la gente de Michoacán, parece que se van a ir todos contra los de Toluca, sí señoras y señores, era de esperarse, era de esperarse, van a sufrir Cuerno de Chivo y Black Potro. Ahí vemos a Ayudas Castigado con León Oriental a Cuerno de Chivo. Del otro lado, Engendro Negro y Fiscal de Hierro, viejos conocidos de Toluca. Los hemos visto aparecer en varias funciones en la ciudad capital del Estado de México. Ahí también, bueno, el cinturonazo, para Black Potro, y ya empezaron a desconocer entre michoacanos también. Y el fiscal de Hierro, que son dos muy corpulentos gladiadores. Ahí vemos a Engendro Negro y al fiscal, acepto de palabras. No, van a quitar a León Oriental y pues ya se bajaron los dos telujeños. Quedan los cuatro exponentes de la lucha libre en Michoacán. Cuatro muy pesados gladiadores, eh. Ahora pide Engendro Negro, que se salgan tanto Ayudas como el fiscal. Y ahora el castigo por parte de Engendro Negro. Del otro lado, baja del padrilátero, León Oriental castigando a Cuerno de Chivo. Ahí vemos, ahora sufriendo por parte de los embates de Engendro Negro, Black Potro. Del otro lado, el León Oriental y Big Judas castigando a Cuerno de Chivo. Los toluqueños, como les decía, van a sufrir esta noche. Esperemos que se lleven la victoria. Sería una gran victoria para la ciudad de Toluca en esta función denominada The War, que es la guerra entre ciudades. Cuerno de Chivo, que lo están regresando más a la mala que a la buena al cuadrilátero. Castigo doble por parte del fiscal de Hierro y Engendro Negro. Estas cuantas veces no los hemos visto hacer causa común. De nuevo el rebote en cuerdas por parte de Engendro. Castigando la humanidad completamente de Cuerno de Chivo. Cuerno de Chivo, que baja del encordado, pues doliéndose ahí aún de ese castigo que acaba de sufrir por parte de Engendro Negro. La pareja de León Oriental y Engendro Negro ahora piden el ingreso de Big Judas y del fiscal de Hierro. Y Judas dice, yo por solito puedo con los dos, ¿no? El apoyo para Judas. El gran Judas. Big Judas. Otra vez van en contra de los de Toluca. Y Judas castigando ahora a Black Potro. Dentro del encordado hay un castigo para el señor Cuerno de Chivo y el castigo en la espalda. No, bueno, ya cada quien nada da quien castigar. Ahí vemos al Engendro Negro castigando a Cuerno de Chivo con ese cinturón. Ahí lo vemos, aquí bajo de nosotros, de donde estamos grabando. Ustedes pueden observar el castigo para Cuerno de Chivo. Vamos por una trapilante contienda de tres esquinas. Un triangular, como ustedes gusten llamarles. Están sufriendo desde la ciudad de Toluca. Agendro Negro castigando con el trastorno que traía León Oriental, perdón. Desde el comienzo de la batalla. Piden foul. Ahora va León Oriental con ese castigo. No, esquiva bien. Ahora lo que hace Black Potro. ¿Qué va a hacer? Va a volar Black Potro. ¡Excelente! El vuelo ahí en cortito para Engendro Negro. A ver qué es lo que vamos a ver. Viene Cuerno de Chivo para enfrentarse al fiscal de hierro. Tiene mucha verdad este Cuerno de Chivo. Cuerno de Chivo. Cuerno de Chivo. El fiscal de hierro. Se pasa. Lo que botan en la cuerda. Ahí en la primera. Muy bien. Pero limpiando la casa. Porque parecía que limpiaba la casa. Esquiva Cuerno de Chivo. El panzazo para el Coroteno. Quedando en malas condiciones. Viene Big Judas. Se va a enfrentar a León Oriental. El grupo de arriba. Se va a enfrentar a León Oriental. La pasada por parte de este Toluquenio. Muy bien. Excelente. Ahora vamos a ver qué es lo que hace. Ahí lo dejan. Habla Cuatro. Esquineros. Otro más. No. No. Se hace bien con esas tijeras al cuello. Parecía que lo sacaba del encordador. Lo va a reventar la máscara. Sí, señoras y señores. Ya se está metiendo con la máscara Black 4. Lo estamos viendo. Haciendo sus rudezas. Más. Marqueadas. Black 4. Ahora viene Big Judas. Besos completos. Cara a cara. Engendro Negro y Big Judas. wunderbar. No. 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 Engendro Negro. revierte y responde Engendro Negro. O sea, ahí está en el cajimo de Ingeniro. Que responde Judas. Una vez más Engendro. Lengales. Félales. No. Regresa, parece que tomaba impulso. Con las cuerdas. Judas. Una vez más. No. No, no. está mermando el poderío, el pantazo, bien, sacando, más bien llevando agua para su mulino, la gente que pide otra, el género negro, lo llevan a las cuerdas, la patada, el rostro, para las tijeras, bien, aplicamos por parte del género, una vez más, ahora deshaciendo ustedes de Judas, ahora pide el ingreso del fiscal de Hierro, que incrédulo, pues pide que, se sorprende que piden su ingreso al candidato, y pues bueno, estos dos hombres también son dos tremendos pesos completos de cita a Cuadro, los golpes, y la cachetada le responde el fiscal, otra vez el engendro. Y responde el fiscal, y otra vez recibe, y le responde de nuevo, toma, y daca, pero, bueno, parece que al fiscal no, al engendro negro hay que traerle una demodelora para que caiga, viene Big Judas, a sufrir en contra del engendro negro, estuvo al brazo, lo lleva a esa cargada, el derriba, el fiscal de Hierro, que va a ir a las alturas, ¿Qué va a hacer? No, León Oriental va atrás de él. ¿Qué va a hacer, León Oriental? Sí, cayó mal, ahí el fiscal de Hierro, parece que quiere salvar sus tapas, la pareja de León Oriental y el engendro negro. El apoyo de la gente es para los jóvenes, Judas, de esquina a esquina, de costera a costera, el castigo de León Oriental. Queda tendido Big Judas, va a ir al engendro negro para recibir el castigo con esa doble patada al rostro. Parece que lo van a rendir y van a salvar su máscara, tanto el engendro negro como el León Oriental. Ahí lo vemos que van para abajo del cuadrilátero, ¡la patrita enorme! Por parte del engendro negro, ¡1, 2, 3! Van a salvar sus tapas, el León Oriental y el engendro negro se quedan cuernos de chivo. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Y Black Potro! ¡Vamos a ver de qué cuero sale máscara! ¡Y qué pareja que hay una miscara, una cabellera! ¡Máscara, una cabellera! ¡1, 2! ¡2 solamente! Va a salir el encordado del fiscal de Hierro en contra de Black Potro, que sufre ahí un castigo al poste que está atacando Black Potro. Parece que se los dejaron tendiditos solamente para que pues ya saquen la victoria a estos variadores de la ciudad de Toluca. Ahora vemos a el buen gerno de chivo castigando y mermando aún más el poderío de Big Judas el castigo para el fiscal de Hierro castigando. Ahí vemos abajo a Black Potro, Big Judas el fondo sufriendo y cuerno de chivo que castiga, que golpea, que patea, que rompe la cuenta también por parte del sheriff. ¡Y las acciones se trasladan abajo del cuadrilátero! ¡Ya se lo está llevando vestidores a Black Potro! Bueno, ya escuchamos que está el castigo de Black Potro, más bien en la entrada de la arena. Black Potro haciendo lo más nudo que sabe hacer. Y ahí al fondo cuerno de chivo contra Big Judas y ahora el castigo para este fiscal de Hierro. La gente se mete con el referee, pero esto es de poder a poder. Esto es a que cualquiera de las parejas se da y pues hasta que se rindan. Mayor confluencia, mayor peso por parte de los de Zitacuero. Ahí vemos a Black Potro incluso posando para las cámaras. Y aquí Judas sufre en contra del cuerno de chivo y otra vez, ahí en la entrada de la arena monarca. Que otra vez, les repito, hemos sido muy bien recibidos. Muchas gracias a todos los que forman parte del staff de esta arena. Ahí vemos el castigo aún de Black Potro. Se están dando con todos los cuatro gladiadores y ahí vemos a la gente. Ya Big Judas también, tinto en sangre. Para todo esto pueden ver las fotografías que estaremos subiendo a nuestra página de Facebook. Vemos a Big Judas castigado por cuerno de chivo. ¡Vamos! Pues ahora está dándole con tubo a Big Judas. Las mordidas, la llave de perro, como dirían los compañeros de lucha libre triple A y de Black Potro. Bien, no se pierdan todo el contenido que tenemos para todos ustedes en nuestro canal de YouTube. Las funciones del domocina de triple A, las funciones de lucha libre ULPEM. Algunas también de la liga de luchadores profesionales de Toluca. Y ahí vemos el castigo aún de una lata por parte de Black Potro. Y la gente está muy molesta también con el referí. Están maltratando a sus ídolos. Ahora tenemos uno, dos. ¡No, se rinde! ¡No, deja que llegue a tres el conteo! Cuerno de chivo. ¡Y Black Potro que se están metiendo! Ahora la gente de Citacuaro con ellos. Están arrojando los objetos. Les pedimos a las personas que cuando asisten a las arenas no hagan esto. Sabemos de las emociones que se viven. Ahora Black Judas está muy ensalentado. Uno, dos. Dos solamente. Todavía viven los de Citacuaro. Y ahí Cuerno de Chivo que levanta las manos. Y dice aquí, yo soy el rey. Ahora vamos a ver a quién. Cuerno de Chivo que llega a ese recetazo a Big Judas. Castillando al fiscal de Hierro. El Black Potro. Muerde la frente. Tratando de hacer más grande la herida. El castigo para el fiscal de Hierro. Que viene de lado a lado. El doble castigo por parte de Cuerno de Chivo. Y Black Potro va a sacar. Uno, dos. ¡No solamente! ¡Yuda!